PRM se chupa los mocos Convención de Delegados El Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ratificó hoy la resolución que establece la Asamblea de Delegados para elegir las nuevas autoridades, así como otorgar poder a la Comisión Electoral y la Dirección Ejecutiva para definir la fecha en que se realizará la elección de los nuevos titulares de la organización. Entre los principales temas trascendentes de la reforma se destacan que y el presidente de la República, si es un miembro del PRM, puede optar por un segundo mandato consecutivo, lo cual anteriormente estaba prohibido en esa organización, a pesar de estar permitido en la Constitución. Igualmente, el presidente y secretario general general del PRM, no podrá aspirar a la presidencia, antes de que y se cumpla el período por el que y fueron electos, aunque renuncien a sus puestos. De acuerdo a los nuevos procedimientos, para ser elegible al cargo de presidente, vicepresidente, secretario general y subsecretario nacional del PRM, se debe tener un mínimo de cinco años de militancia, mientras que y en los demás niveles el requisito será de tres años.